tienes un reloj huawei y un teléfono xiaomi y no puedes configurar las notificaciones o directamente no te llega ninguna notificación al reloj estás en el sitio indicado porque te voy a enseñar las dos cosas que tienes que hacer para solucionarlo adentro vamos a empezar con la configuración de las notificaciones si estás en este vídeo seguramente te aparece este mensajito que te voy a enseñar rápidamente entrando en la aplicación de huawei salud entramos en notificaciones marcamos la pestañita para activar las notificaciones y te dice dale permiso a salud de huawei habilita lo me voy lo busco salud de huawei y al intentar habilitarlo me dice ajuste restringido no te preocupes que vamos a empezar primero solucionando esto de aquí para ello tenemos que irnos al menú de ajustes vale ahora tenemos que buscar en las aplicaciones directamente ajuste de aplicaciones gestionar aplicaciones nos desplazamos hasta salud de huawei entre todas las aplicaciones que tengas instaladas esta de aquí vale y ahora tenemos que darle tenemos que darle bajar por aquí un poquito y activar la pestaña que aparece en el último puesto que pone permitir ajustes restringidos marcamos la pestañita nos vamos para atrás y ahora volvemos a la aplicación de salud de huawei y como veis ya nos permite marcar esa pestañita para poder activar las notificaciones que queremos que nos envíen directamente al reloj ahora una vez pasada esa cuenta regresiva le damos a ok y ahora sí vamos a poder seleccionar qué aplicaciones queremos que nos manden notificaciones directamente a nuestro reloj de huawei pues mira yo quiero que me manden las notificaciones de pues de esto de aquí por mí a del tiktok que quiero que me lleguen las notificaciones del tiktok las marcas y ya está cuando lo tengas ya ya tienes activadas las notificaciones en tu reloj de huawei pero ahora tenemos otro problema y es que a una vez hecho todo este proceso no te llegan las notificaciones porque pasa esto pues porque automáticamente la aplicación de salud de huawei la marca nuestro teléfono de xiaomi la elimina y del segundo plano y está continuamente desconectándose el reloj no te preocupes que esto también tiene solución y además es súper sencilla mira directamente desde la pantalla de inicio donde tienes ahí salud de huawei mantienes pulsado le das a donde pone info de la aplicación y nos desplazamos un poquito y donde pone ahorro de batería como veis predeterminado está puesto ahorro de batería y te dice ahí que está recomendado con lo cual cuando el móvil dice que necesita ahorrar batería quita la aplicación del segundo plano y por eso no se conecta a tu reloj y no recibe notificaciones que tienes que hacer ponerlo en la parte superior donde pone sin restricciones y a partir de aquí ya vas a poder recibir sin ningún problema las notificaciones en tu reloj de huawei con un teléfono de xiaomi nada de esta manera tan sencilla hemos solucionado dos problemas de golpe y nada como siempre si te ha gustado el vídeo pulgar arriba y si te ha gustado todavía más suscríbete al canal hasta luego